Hey que pasa gente, estamos con un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda el día de hoy 15 de enero Si eres nuevo en el canal por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y bueno a ver que hay en la nueva tienda, tal vez llegue Travis Scott o los superhéroes Bueno regresó la bombardera oscura por 1200 pavos con su mochila bolso oscuro Tenemos con su choque estruendoso por 1200 pavos, tenemos con su ala delta glifo oscuro Tenemos a gurio por 2000 pavos con su mochila capa de combate Tenemos su pico oráculo por 1200 pavos Tenemos a destino por 2000 pavos, tenemos el orbe del mal agujero por 2000 pavos Tenemos su pico prototipo predestinado por 800 pavos Tenemos ala dividida por 1200 pavos Tenemos a eco que tiene un estilo de más que es invertido Por 1200 pavos con su mochila reflejo real Tenemos los picos que se llaman hojas inversa Tenemos ala delta turbina eco, tenemos ecos Tenemos soportina por 1500 pavos Con su mochila corazón azul, tenemos profesor sorboto Con su mochila propulsor de sorbo por 1500 pavos Tenemos con su pico hacha pegajosa por 800 pavos Tenemos ala dina o ladronzuela Con su mochila mochila de robo por 1500 pavos Tenemos al rey flamenco por 800 pavos Tenemos a tostado por 200 Tenemos dap hasta abajo por 200 Tenemos postura atrevida por 500 pavos Y descarga azul Y el nuevo paquete que se llama paquete de leyenda de sorbo Está de vuelta Y bueno gente eso sería todo Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 chao